Sostienen reunión los titulares de la CIOP y de la CMIC, ambos se comprometen a trabajar de manera conjunta para impulsar el sector de la construcción en Jalisco. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Luis Méndez Jalé, llama al gobierno del estado a trabajar conjuntamente para edificar en Jalisco de una manera vanguardista en la que participen tanto el sector público como el privado. Aquí estamos los industriales de la construcción con experiencia dispuestos a trabajar en equipo, impulsando los planes de bancos de proyectos, inversiones, gestionando la aprobación de mayor presupuesto para infraestructura. Todos los que aquí estamos presentes, estamos convencidos que la generación de riqueza en las ciudades proviene principalmente de la industria de la construcción. Agregó que el sector de la construcción es uno de los que más aporta para el desarrollo de un estado. Ejemplo de ello es la cantidad de empleos que genera. Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Nechahualcoyotl Ornelas Plasencia, habló de la importancia de trabajar de la mano con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Actualmente es el momento donde mayor obra pública y privada representa Jalisco. Entonces ellos, a mí me corresponde ser la parte institucional que regula procesos, que contrata obra pública. Ellos son constructores y a mí me parece que todos estamos involucrados en la generación de empleos y en la generación de obra pública de calidad. Y en ese sentido, lo mejor que tenemos que hacer es estar en bastante comunicación para que todo salga bien. Ornelas Plasencia presentó ante los agremiados a la Cámara los avances del Programa de Obra Pública 2017 y los proyectos para 2018. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Gracias.